Jesús caminando y se acordó que Jesús mismo le había dicho antes que cante el gallo en el alastre de Cristo y una palabra dice que Pedro lloró porque Pedro se acordó pero ustedes saben que es lo lindo que el maestro se le presenta a Pedro nuevamente el maestro se le presenta a los discípulos bendito Dios que comienza a hablar con Pedro y dice la palabra y registra la palabra que tres veces el Señor le habla a Pedro y le pregunta a Pedro que si lo amas y Pedro le dice si las tres veces pero la palabra registra que la tercera vez Pedro se impristeció a Pedro le dio hermano Dios no lo estaba haciendo para que Pedro se sintiera mal hermano cuando Dios nos pone a nosotros a prueba que es para que nos sintamos mal es para que nosotros veamos quien nosotros somos hermano Dios que hoy somos sí y mañana somos no iglesia que muchas veces somos como la marea en el mar bendito Jesús hermano Jesús y mamá hoy te amo y mañana no sé si te amo bendito Dios pero el Señor quería que Pedro se escudriñara el mismo bendito Jesús hermano al extremo que cuando llega Pentecostés quien fue el primero que se levantó quien fue el primero de predicar las buenas nuevas sino más que nuestro hermano Pedro bendito Jesús hermano dejándote saber a ti y cuando el Señor te dijo a él pastorea mis colegas eso no fue de noche a mañana ahí hubo un proceso ahí hubo un tiempo para Dios cumplir lo que le había dicho a Pedro hermano y llega la hora cuando Pedro se levanta y comienza a predicar ahí vemos el cumplimiento de la promesa pastorea mis colegas cuando Pedro se levanta a dar las buenas nuevas hermano dice que casi 3000 personas se convirtieron en un sermón cuando vemos la promesa de Dios cumplirse vemos a Pedro entrar en una etapa bendito Dios entrar en una dimensión bendito Jesús que Dios quería que él entrara hermano Dios quiere que nosotros subamos de escalones Dios quiere cumplir su promesa en ti y en mi hermano hay territorio que Dios quiere que nosotros conquistemos hermano hay corazones que están esperándote a ti y a mi Dios quiere cumplir su promesa pero que tienes tú que dejar en esta hora para que se cumpla esa promesa Abraham tuvo que dejar a su familia Abraham tuvo que dejar a su tierra Abraham tuvo el momento que tuvo que dejar a una a su sobrino para que Dios cumpliera su promesa bendito Jesús bendito Jesús hermanos que tenemos que dejar para que Dios cumpla su promesa bendito Jesús hermano todo tiene un precio Cristo tuvo que dejar su trono Cristo lo dejó por ti y por ti ¿cuál fue la recompensa? bien resucitar el tercer día el ser Señor de la naturaleza ser el Rey del Rey y el Señor de ese nombre aquí la recompensa ¿cuál fue la recompensa de David? bendito Jesús por vencer a Goliath bendito Dios recibir una hija de Saúl bendito Dios hermanos todo lo que tú y yo sacrificamos tiene su recompensa nada de lo que nosotros sacrificamos no tiene recompensa gracias a Jesús iglesia lo que Dios prometió lo cumplirá pero hay un trabajo que Dios no puede hacer hay un trabajo que solamente tú y yo lo podemos hacer y ese trabajo lo conoces tú y Dios bendito Jesús Dios continúa cumpliendo la promesa en Abraham Abraham no lo está viendo pero Abraham le creyó a Dios hermanos yo no estoy viendo a Dios tratando con mi familia pero yo le creo a Dios que ellos son bendito Dios yo no tengo que estar presente para creerle a Dios solamente la palabra dice que si tuviese fe como un grano de gustas gracias Señor le digas a ese monte échate y se echará gloria a Dios gloria a Jesús lo que Dios prometió Dios lo cumplirá y ese monte al cuerpo bendito Jesús todo lo que está preparando tiene su recompensa iglesia